Nos encontramos en la escuela primaria normal, realizando todo un ciclo de charlas y actividades con los más chicos. Hoy estuvimos trabajando con los chicos de primer grado y en estas dos semanas vamos a estar abarcando los 18 cursos que tiene en total la escuela primaria normal, trabajando desde Maipú Limpio, aprendiendo a separar los residuos, a incorporar conceptos como las 3R, y también que los chicos vayan incorporando el conocimiento de qué es una campana, qué hay que llevar a la campana, cómo hay que llevarlo, la importancia de separar los residuos. Son chicos de primer grado, son chicos de 6, 7 años, muy chiquitos, pero siempre jugando a través de preguntas y respuestas y de una manera didáctica se puede aprender. Y eso es lo que estamos haciendo desde Maipú Limpio, porque creemos que la educación ambiental es fundamental para poder lograr un cambio en la sociedad y que los más chicos nos enseñen a los más grandes. Y también, como siempre digo, cuando uno es chico incorpora nuevos conocimientos y nuevos hábitos, sin tantas cuestiones y sin tantos planteos, entonces también es importante trabajar con los más chicos de nivel inicial, como estuvimos trabajando con los jardines. Ahora estamos con lo que es primaria de la escuela normal y después seguiremos con las demás instituciones y también con las escuelas rurales, en Las Armas, en Santo Domingo, San Simón y demás. Además, desde Maipú Limpio queremos abarcar todas las instituciones educativas y que todos aprendamos juntos este nuevo conocimiento que estamos trabajando en Maipú, que se está trabajando desde el año pasado. La educación ambiental viene acompañada de lo que es toda la gestión de residuos que se está llevando a cabo desde Maipú Limpio, desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, con la colocación de las campanas, con una recolección diferenciada y con la construcción de la planta de separación de residuos que está en vía de construcción y esperemos que próximamente esté funcionando. Y como siempre digo y como le digo a los más chicos en cada charla, un Maipú Limpio lo hacemos entre todos y es importante que todos juntos ayudemos y hagamos juntos un Maipú Limpio llevando nuestros residuos, nuestro material reciclable a las campanas.